y hola gente del mundo aquí el vídeo con el siguiente gameplay de final fantasy 15 en el cual pienso la parte aquí se han avanzado casi nada desde la última vez porque quería pensar en actualizar el regalia en la versión del camión monstruo y para ello toca empezar la misión de cd que es aquí ah o j o oi休憩してるの王子そんなとこまた何かを使いがあそういうつもりじゃなかったけど でも忙しいんだろ うんだけど今日はちょっと道仕事 これから外に行こうかと思って面白いものを見つけたって情報をもらったんだ なかなか手に入らないワックス レガリアに使えそうだから取りに行ってこようと思って なら俺たちで行くわ え? レガリアに使うんだろ レガリアに使うんだろ そのつもり じゃあお願いしようかな 探すのは手間がかかるかもしんないけど 手間? 落っこちてたのを見かけたって話だからさ うんだろ 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 探してるのを探して 拾ってくるってことだよね? そうなるな 感動! それ最初はシドニーがやってくれるつもりだったでしょ? 俺頑張る! うんだろ 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 そのお金戦い うんだろ 上手に入ったのを取り組んでるのができたよ 素晴らしいのができたよ 面白いのができたよ 目かしつけたよ じゃあまたね うんだろ うんだろ 思っても出てくる うんだろ 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 Normalmente preferiría con un manual, pero bueno, a ver... Regale a la máquina legendaria. Sí, eso es dentro de una especie de túnel viernes. ¿Está bien? ¡Ah! ¡Vamos! Que no ponga música de fondo usando la radio, pues para evitar el copyright o que hay algunas temitas que no sé si de pronto me vayan a dejar el vídeo puesto o no. O que me lo dejen mutiado, que ese es el colmo. O sea, no me importa mucho que no... que me canse en la monetización. Igual lo de la política, nueva política de historia me afecto con esa vaina. Lo que me importa es que no me mutee el vídeo o, peor aún, que me lo termine bloqueando. Pero bloqueando entero, no que, por ejemplo, que no esté disponible para Australia, por ejemplo. ... 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 ¡Suscríbete! ¡¿Qué es lo que pasa?! Meh... que me iba a joder el Jumpscare... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que es muy antiguo. ¿Hé? ¿Has escuchado con el agua? ¿El agua? ¿No es un box? Cuando se vendió en el año 30 años. Nosotros no somos. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Compañado de recesión. Puesto en control. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Que está, Ignis? ¡Eve! ¡Eve una nueva feta! ¡Eve una muy divertida! la a 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 ver si no queda nada pendiente por rechazo por aquí... Bueno, eso sí. ¡Gracias por ver! ¡Has conseguido resolverlo! No creo que haya otra cosa más por aquí. De pronto en la fábrica esta. ¡Nokto! ¡Es una voz de voz de la MADO! ¿Está listo? ¡Sí! aunque creo que yo debí de haber puesto un viaje rápido así no me voy a aburrir cuando está haciendo misiones secundarias mientras no estoy grabando nocturne vamos a ver si los materiales que encontré no 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 todos Si lo encontraste, le voy a hacerle a LeGalier. ¡Eso es bueno! ¡Eso es divertido! ¿Dónde te pediste? ¡Eso es el color que te gusta! ¿Dónde te pediste el producto de los partidos? por razonamiento de la velocidad, lo cual supone un ahorro sustancial de combustible. ¿Esto es bueno? ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¿Cómo era para desbloquearlo entonces? ¡Oh! Sí, ya sé, me vas a decir que es de noche, y hay que dormir. El drive de la noche es peligroso. ¡Suscríbete! Sí, de aquí para allá, no hay forma de que este men pueda conducir sin hacer un viaje rápido. No quería descansar, puede seguir acumulando nivel, pero bueno... ¿Outo? ¿Cómo se ve fuera fuera? Bueno... ¿Outo? 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 ¿Doます un bebé? ¿Está un parquet deussa? ¿زっと el cobertrá club, era conosetric-me-se? Outo, ¿no? ¿cierto? ¿No necesidades con un xu para la noche emocionada? ¿ croyy? Outo, sí es un neudo completamente peo. ¡Fue Ashley-se, me sienti! ¿Nompará, ¿verdad? A uno lo que tiene que aceptar una usando porque Naija presencia, como te puedes hacer. Entonces, me também car�´l задачеру. ¡Garreté! ... Si, los cuatro jugando un jueguito de celular, ¿como lo veis? ¿Y esto que es? ¡Cacquino! ¿Daro? Hermoso. Amor Amor ¿Vale? ¿Ai? ¿Ai? ¿No? ¿Ai? ¡Ai! ¡No! ¿Yo no! ¡Ai! ¿Ai! A ver, no me falta nada. No, ehh... ¿Esto más? ¡Gracias! ¡Suscríbete! Hay muchas cosas. Bueno, vamos a aprovechar de hacer la misión de aquí huele a Chocobo. Esa es la ruta más rápida. Que prefiero mejor ir a la de arriba. Un regalo con muchas gracias. Igual voy a aprovechar que llego aquí para adelantar el viaje rápido. Continuar la misión y... Y ya ir viajar a normal a... Al sitio de los Chocobos. ... ... Pero increíble que me haya mandado a hacer... ...que época de misiones. Me pregunto, ¿dónde está esa vaina? O es que... No me acuerdo como fue si era que tenía que hacer misiones. O es que me llamaba para decir que tiene alguna forma de mejorarme el regalia. Tiene que... Debe ser eso. Tendría que esperar avanzar un poco más... ...para que me llame. Tiene que llegar. Tiene que llegar. Tiene que llegar. Tiene que llegar. ¿Es que llegar? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!